La fenomenal velocista cubana Amara Durán tuvo un regreso victorioso a las pistas tras dominar los 200 metros de la categoría T12, débiles visuales profundos, en el Grand Prix Mundial de Paratletismo con sede en Dubái. Durán, plusmarquista universal de los 100, 200 y 400 metros T12 y ganadora de 8 medallas de oro en Juegos Paralímpicos, junto a su vía Junior Kindeland, dominó el doble hectómetro con tiempo de 24.96 segundos. La veloz paratleta triunfó en la capital japonesa con récord mundial de 23.02 segundos en la final del doble hectómetro. También conquistó la corona de los 400 metros al dominar de principio a fin esta modalidad con crono de 52.58 segundos y se llevó el cetro en los 100 metros con marca de 11.49 segundos. Por si fuera poco, la cubana sigue sin perder una carrera desde hace más de 10 años, sin dudas todo una hazaña digna de elogios. ¡Suscríbete al canal!